¡Hola disfrutones! ¡Hola! El vídeo de hoy es un monográfico sobre la ciudad de Las Palmas, que además tiene una de las mejores playas urbanas de toda España. Estamos en la plaza de Cairasco. Detrás nuestro está el edificio modernista del Gabinete Literario, que fue antiguamente un teatro. Al lado está el Hotel Madrid, donde hemos pasado muchas tardes en su terraza tomando cervecitas y unos cuantos rones. Aquí en la habitación número 3, Franco pasó la noche antes del alzamiento. Esta calle que veis con tanto tráfico es la que divide los barrios de Triana y Vegueta. Antiguamente estos barrios los unía un puente. Luego podréis ver las cuatro estatuas que representan las diferentes estaciones. Pero por donde pasan los coches era un barranco y por debajo pasaba el río Guineguada. En esta zona los conquistadores que entraron montaron el campamento y para que los del barco supieran que estaban aquí mantuvieron tres palmas. De ahí viene también el nombre de Las Palmas de Gran Canaria. El centro neurálgico de Vegueta, la plaza de Santa Ana con la catedral y el antiguo edificio del ayuntamiento. En esta plaza además se encuentran los famosos canes. Estos animales son lo primero que se encontraron los conquistadores en el siglo XV cuando llegaron a la isla de Gran Canaria. De ahí el nombre del archipiélago. Si queréis saber algo más sobre las poblaciones prehispánicas que había, no os perdáis el Museo Canario. Muy espectacular. Sobre todo la sala de las momias. La plaza del Pilar Nuevo es un punto turístico muy importante, ya que aquí tenéis la catedral, la casa museo de Colón, una de las fachadas más fotografiadas y desde aquí también parte la calle de los balcones. La casa museo de Colón no os la podéis perder. Tened en cuenta que de los cuatro viajes que realizó Colón a América, tres de ellos partieron desde aquí, por lo que tienen un montón de documentación súper interesante respecto a la conquista. Por cierto, un cotilleo. Se supone que Colón tenía una novieta en la Gomera y que antes de partir para allá, para América, hacía una parada técnica en esa isla. Qué jodido el Colón, ¿eh? La calle Mendizabal, una zona muy importante para el ocio tanto diurno como nocturno en Las Palmas de Gran Canaria. Desesperada en el dolor, sin amor, no hay salvación. Estamos en un auténtico hogar canario y con una auténtica canaria que nos va a enseñar a hacer mojo picón. Irene, ¿qué ingredientes necesitamos? Cuatro cucharadas de vinagre, quince cucharadas de aceite de oliva, dos cucharadas de pimentón, una cucharada de comino, sal, dos pimientas de cayena y medio ajo. ¿Y por dónde empezamos? Esperando los ajos. Pues ahora, venga. Y a mí me ha dicho antes así para que no, que no os preocupéis ni quitar el corazón ni nada, porque esto como tiene que ser picón, esto va así entero. Aquí ya tenemos los ajos. Ahora vamos a poner la canina y un poco de sal. Y ahora lo machacamos todo. Madre de Dios, aquí hay ajos como con una boda. Oye Irene, ¿tú has visto alguno de nuestros vídeos? Claro. ¿Y te gustan? Mucho. Hombre, el que más te va a gustar va a ser este, claro. No, no, no. Obviamente, es algo yo. Esto ya, mirad, lo tiene aquí muy bien machacadito, Irene. Pues ahora vamos a ir poniendo todo lo sólido. La sal. Quítale sal, quítale sal. Oh, Dios. El pimentón. Y el comino. ¿A ti qué te gusta más, el mosco rojo o el verde? El rojo. ¿Y qué diferencia hay? El mosco verde no lleva pimentón y en su lugar lleva perejil y cilantro, o los dos. ¿Esto estará? ¡Producción! ¿Qué echamos? El vinagre. ¿Echamos el aceite? Sí. ¿Lo probamos? Claro. Venga, vamos a probarlo. Picón. Mojo picón, mojo picón. La rica salsa canaria se llama mojo picón. Se llama mojo picón. Con el mojo rojo, ¿se puede hacer alguna otra cosa? Claro, se puede hacer almobrote. Tenemos que coger un queso curado y lo pelaríamos. Y después, en el mortero que teníamos de antes, sin haberlo limpiado, pues rallaríamos encima el queso. Bueno, pues esto ya sí que está así muy ligadito, con consistencia casi de paté. Bueno, pues ha sido un placer estar aquí con Irene y que nos enseñe a hacer el mojo canario que tenéis que aprobar todos a hacerlo en vuestra casa. Muchísimas gracias, Irene. Nos encanta que vengan a casa. La próxima vez os enseño a hacer un caldo de papa. Pues aquí que vengo, vamos, pero disparaditos. Amiga. Y lo mejor de visitar las palmas es que podéis acabar la visita en la playa de las canteras. En pleno invierno está la playa. Bueno, disfrutones, pues aquí finalizamos este vídeo. Compartidlo para que cada vez seamos más en la comunidad de viajeros. Suscribíos al canal y así todos los domingos os avisa cuando subamos un vídeo. Y ya sabéis dónde encontrarnos, en nuestros perfiles sociales y en nuestra web Viajando a Nuestro Aire. Os esperamos en la siguiente escapada. Adiós. Adiós.